En esta solemnidad de la Santísima Trinidad, celebramos que Dios no es un Dios que se ha quedado lejano, no es que Dios se ha quedado limitado a observar desde el cielo lo que nos pasa a nosotros aquí en la tierra, ni tampoco es como una máquina que hace que el mundo funcione, ni mucho menos que es un personaje imaginario creado por el ser humano, todo lo contrario, hoy celebramos que Dios es Trinidad y se hace presente aquí y ahora y está dentro de nosotros, está dentro de nosotros porque hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Dios Padre está dentro de nosotros, no tenemos que buscarlo afuera, Jesucristo está dentro de nosotros desde el día del bautismo y el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo está en nosotros, vive en medio de nosotros. Para hablar de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos dice que hay al menos dos formas de hacerlo, una es desde el saber teológico, y la otra es desde la experiencia mística. En la primera forma de hablar de la Santísima Trinidad, el teológico, teológicamente la Santísima Trinidad es un solo Dios, que teniendo una sola naturaleza, son tres personas que se despliegan en la historia de la salvación, durante toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo, donde empieza la historia de salvación, de intervención de Dios, ahí está actuando Dios, ahí está actuando la Santísima Trinidad. Sabemos que esta historia de la salvación consiste básicamente en que Dios Padre creó el mundo, pero el mundo cayó en el pecado debido a que el ser humano no hizo un buen uso de su libertad, por ello Dios Padre envía a su Hijo para anunciar el camino de la salvación y para vencer al pecado moviendo en la cruz y resucitando a una vida nueva. Y después el Padre y el Hijo, como punto de su amor, envían su Espíritu para hacerse presente en el mundo del mundo y hacerse presente dentro de nuestros corazones, ayudándonos a caminar a cada uno de nosotros hacia la vida eterna, hacia la resurrección. Eso es la historia de la salvación, la Santísima Trinidad, hablando teológicamente. La teología, pues, es el modo como el ser humano, con su limitado conocimiento, habla de una forma razonable de Dios, que es infinito y perfecto. Así, en los pasajes del libro de Daniel, de la segunda lectura que hemos leído hoy también de la Carta a los Corintos y del Santo Evangelio según San Juan, hemos escuchado cómo se nos habla teológicamente de las personas de la Santísima Trinidad, describiendo algunas de sus cualidades y de sus acciones en toda la historia de la salvación. La otra forma que les he dicho es hablar de la Santísima Trinidad por medio de la experiencia mística. Y es así como lo hace el pasaje del Éxodo. Nos dice que de madrugada Moisés subió al monte Sinaí con la tabla de la ley y que Dios bajó en la nube y se quedó comiendo. Es decir, Moisés hizo el esfuerzo acérdico de ascender a cerdos, de subir a cerdos y lo hizo guiado por los diez mandamientos. Esto es por la voluntad divina. Y Dios, por su parte, desciende, descendió y lo rodeó con la nube, la cual es un modo bíblico de hablarnos de ese misterio de Dios que nos envuelve, que envolvió a Moisés. En efecto, todos tenemos la experiencia de haber caminado dentro de la niebla, de la neblina, en la cual no vemos apenas nada y nos sentimos desorientados. Por eso la nube simboliza el misterio de Dios. Esa es la vivencia mística de Moisés, que experimentó pasivamente cómo Dios le envolvía y le abrazaba con su infinitud. ¿Y cómo reaccionó Moisés? Bueno, Moisés primero sintió la compasión y la misericordia de Dios y acto segundo, Moisés intercedió por su pueblo para que Dios le perdone y para que Dios permanezca junto a su pueblo. ¿Qué nos dice esto acerca de la Santísima Trinidad? Si nos fijamos, este pasaje revela que Dios es ante todo un misterio que nos supera infinitamente. Pero es un misterio que vea por nosotros siempre. Como Dios pan, es un misterio que nos ama misericordiosamente. Como Dios hijo, es un misterio que ha bajado para morar ahora en este mundo. Y dentro de nosotros, como Dios Espíritu Santo. Efectivamente, la Trinidad no es una mera teoría teológica, sino algo muy real que experimentamos interiormente y compartimos comunitariamente. Y así los miembros de la comunidad cristiana sentimos, como el profeta Daniel, que Dios está sentado en su trono celestial, rodeado por ángeles. Y desde ahí, sondera, se acerca, termina, se da cuenta. Como el Señor tiene esa cercanía con nosotros. El Señor mira el abismo de nuestro corazón. El amor, el Padre, el Espíritu Santo sondea, está dándose cuenta, está enterado, está lleno de compasión, de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Hay tristeza, hay alegría, hay preocupación, hay incertidumbre. Dios está sondeando eso. ¿Qué hay en la historia humana, en el abismo de la historia de los hombres? Dios no sondea el abismo del corazón humano. También sentimos comunitariamente, junto a San Pablo, que Dios Padre es una fuente de amor y de paz. Que su Hijo nos llena con su gracia y que el Espíritu nos une con su unión. Y todo eso nos mueve a experimentar, dice San Pablo, una gran alegría. Que no podemos vivir tristes porque tenemos dentro de nosotros la fuente del amor y de la paz, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos, con el Evangelio según San Juan, que Jesús no fue enviado por el Padre para juzgarnos, sino que fue enviado por Dios Padre para salvarnos. Por ello, murió por nosotros en la cruz. Y Jesús nos dice que quien cree en Él se salva. Obviamente, no se refiere a creer superficialmente, como quien se cree lo que escucha en un programa de televisión, sino a creer en Él profundamente, haciendo rovina, siendo coherente con el Evangelio. Y eso solo se consigue cuando compartimos nuestra fe con el resto de la Iglesia. Y así, nuestro modo de ver la realidad queda marcada por nuestra vivencia de la Santísima Trinidad. De tal forma que vemos el mundo como la obra de Dios Padre, compartimos con otras personas nuestro seguimiento de Jesús y sentimos en el fondo de nuestro corazón al Espíritu Santo. Eso es lo que hoy celebramos. Que Dios, teniendo una sola naturaleza divina, son tres personas íntimamente unidas, con las que Él abarca todas las dimensiones de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestro mundo. Esto es ciertamente un misterio, pero es un misterio salvador, que nos salva hoy, a vos hoy, a vos familia, a vos sacerdote, a vos comunidad, que nos salva, nos salva no solamente que es lo más importante que el alma, nos salva el cuerpo, nos sana, nos cura, nos salva de nuestras tristezas, nos salva de nuevo en incertidumbre, nos da seguridad, nos da paz, nos da amor. Que vivamos inmersos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que vivamos así siempre. Y invoquemos siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde la mañana, San Juan, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu, en todo momento, para tener esta paz, esta fortaleza, y esta compañía del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!